La iniciativa sería trabajar ya no tanto con las especies exóticas, sino con las especies autóctonas. En principio, digamos, para ser más explícito en esto, los hijos de nuestros ejemplares autóctonos estarían conectados con las ONG que hacen liberación en parques nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Estos ejemplares tienen crías, nos conectamos con estas ONG, ellos los preparan, los adiestran para vivir en estado silvestre, porque obviamente ellos nacen en cautividad, no saben cazar, no saben defenderse. Entonces, bueno, una vez que están preparados, se liberan los parques nacionales, donde nosotros repoblamos esa zona donde fueron extintos, donde están extintos o hay muy pocos ejemplares. Esas eran una de las misiones de lo que es la parte de los autóctonos. Con respecto a los exóticos, bueno, la gente va a seguir viendo acá, los leones, la jirafa, no, perdón, no hay jirafa, los leones, el elefante, los tigres. Entonces, estos animales yo no los puedo llevar de vuelta ni a la sabana ni a la selva, porque obviamente se mueren, no saben vivir en estado silvestre. Entonces, lo vamos a tener en las mejores condiciones posibles de bienestar, ampliando los recintos, trabajando mucho con los cuidadores en este sentido. Cosa que, bueno, hasta que se mueran acá, en este predio. Algunos de los animales exóticos también los vamos a derivar, por ejemplo, a Lecas, que es la estación de crías de animales silvestres, donde tiene lugares más grandes. Vamos a darle las mejores condiciones posibles. Nosotros, como equipo de trabajo, con mi equipo, estamos convencidos que no se deben asignar los animales ni estar mostrándolos como figurita, ni cambiarlos ni venderlos como figurita. Si están, van a estar por algo, por un rescate, por lo que sea, pero van a estar con una función solamente, si no, no los vamos a tener. Es más, ya vamos a descomprimir la cantidad de animales que tenemos, llevándolos a lugares que mejor puedan estar. Gracias.